¡Hola! Vamos de camino a botar qué? Acompáñennos a botar la basura Miren, les vamos a enseñar cómo es que aquí se bota la basura y qué tan lejos nos queda de nuestra casita En mi país, uno no lo hace así Aquí tenemos la basura Vamos a ver qué tal nos va Bájalo hasta abajo Y eso tiene una posición de él ¿De qué? Y un suelo Y todo ese Ahí, si es flaquito ahí Lo más emocionante hizo que te pesan cuando tú entras para ver cuánto pesa tu basura y así la puedas botar y después nos pesan otra vez sin que haya basura y ahí es donde se cobran así que vamos Vamos a enseñarle el camino Ajá Vamos a botar la basura y como aquí no supe perder tiempo pues nosotros vamos para el basurero así bien buen amoso bien olorosos y a ver qué tal nos va por allá Sin comértelo en las uñas, por favor Miren, 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 miren qué traemos ahí atrás Aquí vamos ¿Qué se siente estar en la calle y volver a trabajar? Ay, yo grabando y me dice ajá, 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 ajá Así va a salir en el video Estamos con la luz verde Miren que va la foto paces Ahí viene un tren alto, alto, alto alto, alto! ¿Quién viene? ahí está ¿Dé a ver ¿vá? ¡Adiós! ¡Ah! ¡Estoy ahogando! ¡Y ahora, vámonos! ¡Vámonos! 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 Hay un stop de 4 puntos, así que tienes que parar. Y seguimos... ¿Qué dice ahí? ¡Lanfil! ¡Lanfil! ¡Vámonos a Lanfil! Que es un lanfil del botadero. ¡Vámonos a la basura! ¡Vámonos a Lanfil! ¡Vámonos a Lanfil! ¡Vámonos a Lanfil! ¡Vámonos a Lanfil! ¡Ya baja! Ya baja. Voy a llevar la peluquería. Ya se me salió la saliva ¿Se te salió? Mira, toca muy bien Estamos llegando, estamos llegando Aquí, miren la entradita Solid Waste Management Center Exacto, vayan y voten su basura Miren como es todo aquí El basurero Te cobran, qué sé yo, por peso, no sé por cuánto ¿Pero dónde se tiene que parar entonces? En la misma pesa, te quedas pegadito a la guagua Esto es una pesa completa Y tú te quedas parado aquí Pero ahí la gente que se para en ese pedacito de cemento que está allí Ahora que yo le doy mi nombre Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy bien, ¿qué es el nombre? Brian ¿Brian? Sí ¿Es solo Brush? Sí Ok, ¿y cómo te gustaría pagar? ¿Cash? Ok, Brian, estás bien para ir a Yardwaste y Brush Ok, gracias Ya ya me empezaron Y aquí entramos al Busque de la Maravilla Y ahora ahí nos indica para dónde tenemos que botar el Glass Glass Yardwaste, en la verde Ok Por colores Y nos vamos, por lo menos hoy nos vamos a ir a levantar la podrucción Siempre que venimos vamos allá Mira cómo las limpian Las van aplastando Y las van haciendo más hoyos Y enterrando Este es el basurero de los United De los United States Aquí vienen muchos condados Vienen aquí a botar su basura Y todo está organizado por diferentes áreas Que quede claro Es algo Algo hay Supervisemos nuestra carga Miren cómo se ve todo eso Hasta allá Hasta el infinito Y más allá íbamos nosotros La razón Y el motivo Eso era Miren hasta los camiones Las basuras Miren aquí Nada Nada Suena como la paja arrastrándose Pero no Hay otro motel Tiene que haber algo Y no suena la gubota Hay algo que suena allá de hoy Sí, no se rompió Hay algo que suena allá de hoy Sí, no se rompió Hay batería Hay batería, computadora Hay batería, computadora No es que debería venir a los Estados Unidos Venga, se pega otra basura Y aquí viene la mejor parte Baja tu matita Baja tu matita Tú mismo No seas flojito ¿Y qué es lo que quieren hacer ustedes? Con una soga Amarrarla de ahí Y luego almarrarla de ahí Pero ustedes no pueden dejar estos ahí atravesados Sí, porque vienen que tuviera una mania escura Ah, ok Ellos sí son inventadores O sea, ellos van a dejar el monte ahí atravesado Y ahí porque ellos quieren agarrarse de la piedra No quieren sufrir Mientras que los demás están ahí jalando su monte ¿Qué más nos queda? Si venimos por el basurero Tenemos que evidenciar que venimos por el basurero Este es el trabajo Miren cómo se ve el cielo ¡Oscuro! Se le rompió No 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 quieren deshacerse de este monte sin pasar tanto trabajo así como el amigo ya que también bajando rama por rama su monte a ver cómo le sale ok ay dios imagínate que la piedra se vaya contigo mira ten cuidado porque la cuerda se puede salir de esa ropa cualquier cosa te tira la gomita de un solo ahí se va a saltar ah qué inteligente son un éxito vieron aprendan de esta gente mástica de la vida real sin pasar tanto trabajo ni necesidad quien pensó eso cuando vinimos aquel día los palos de ahí ah aquí así y cuando lo jala se va todo miren ellos vinieron de último ya recogeron sus cosas y el visito está ya todavía recogiendo su basura eso es ser inteligente felicitaciones chicos muy bien si se puede amigo y ni botaron su grama me dejaron sorprender yo jamás imaginé que era C miren lo emocionado así no hace tanta fuerza no pasa trabajo viste nadie sudó ya terminamos y tú qué haces moniquita ahora sí viene la hora la verdad cuál es la hora la verdad porque hay que pagar dios mío no podemos caer en esto pero miren ya no se ve el toldo y ya está todo vacío atrás ahora viene el momento de la verdad a pesarlo esto dice ahí cuánto pesa ahí está el horno 1.040 y cuánto pesa ahorita no lo vi estaba en el otro lado buenas tardes hey Brian Brian dame un segundo de la información ok información qué dice dame un segundo de la información 10 pesos por mi mata si me bajo mira vean la pesa 6.20 que la pesa cambia cuando él se baja completito wow yo también quiero ver tantas pesas no mami porque él se está bajando no mami porque él se está bajando ok y eso fue lo que dijo 10 pesos mira muy como entiende inglés wow vaya a su casa y no vuelva mañana dice y allá tiene otro carrito esperando y ahí nos vamos díganle adiós 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 bye bye ya nos fuimos ya cumplimos nuestra misión del día para qué? para que esos palos no estuvieran estorbando en la casa digan adiós 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 nos vemos en otro video bye 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 bye